Buen día, buenos días del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor Cortito texto Que es continuación del que proclamamos ayer, la elección de los doce. Llamó a los que quiso Y se ve que lo que hacía Jesús Y los que estaban con él No era del agrado De sus familiares Les ponían en un compromiso Y decían que estaba fuera de sí No estaba en sus cabales Y seguramente invitaban a la gente a que no le hicieran caso Pero la gente era tanta la que seguía a Jesús Que no les dejaban ni comer Todos buscaban la salud Todos buscaban la liberación de los malos espíritus Texto curioso Los alegados de Jesús Se sentían como comprometidos Y no les gustaba demasiado Aquel lo que estaban viendo y oyendo Aquel romper con muchas tradiciones religiosas No tendría que ser cómodo Para ellos El mismo Jesús Luego nos dirá en su evangelio Que Los enemigos Los que no nos comprendan Pueden ser De la misma casa De la misma familia Así es la vida Y así nos la narra el evangelio también No somos a veces comprendidos Cuando queremos ser radicales en nuestra vida Y queremos desprendernos Y queremos desprendernos de todo lo que nos sobra Y compartirlo con los necesitados Con los pobres Que tengan un buen día Que el Señor nos bendiga Y si Somos incomprendidos No olvidemos Que Jesús Y los que estaban con él También lo fueron Pero que la sabiduría de Dios Le dio la razón Más allá Del dolor Y la muerte Estará vida Que tengan un buen día Que el Señor nos bendiga